Festivos, bienvenidos otra vez al Disney Character Warehouse, la tienda outlet de Disney en Orlando, junio 2021. Y como siempre les vamos a mostrar la mercancía que pueden encontrar y los descuentos que obtienen en esta tienda. Estas camisetas del Rey León, que dicen Hakuna Matata y tienen a Mufasa, Timón y Pumba, son para niños, son pequeñitas. Estaban en $20 dólares originalmente y aquí las encuentran en $8.99. Las tazas de Timba, Timón y Pumba, es la misma taza, solo que son las dos vistas que pueden ver en esta imagen. Estaban originalmente en $20 dólares y aquí las encuentran en $9.99. El personaje de Cars, el Sheriff, que se maneja control remoto, está super cute y tenía un precio original de $24.99. Aquí en el outlet está en $12.99 en este momento. Está muy, muy bonito. Un bonito Land Yard de Up con los globitos y la casita. Antes costaba $17.99 y ahora está en $5.99. De hecho aquí puedes llevar tus pases a tu ID. Muy bonito. Un set de juguete de muñequita de Jasmine con sus accesorios, mascota Rajat y otros accesorios. Originalmente costaba $24.99 y aquí está en $9.99. Este mes de junio del 2021 encontramos estas orejitas de la sirenita, que originalmente costaban $29.99 y aquí las encuentran en $9.99. Bueno, aquí dice $27.99, pero en los parques normalmente es $29.99. Y también están las orejitas de los claveles, que son de hace dos años creo, del Festival de las Flores. Y también están en $9.99. Entre la ropita para niña está esta blusita del Parque Animal Kingdom. Originalmente costaba $29.99, aquí la encuentran en un precio de $12.99. Y a un costado de esa blusita está esta de Pandora también para niña, que tiene como un Baby Banshee y brilla en la oscuridad. Está súper cute. Esta cuesta $7.99 de un precio original de $24.99. Este vestidito tan hermoso de BB-8, de manguita larga y de faldita de tulle, originalmente estaba en $35.00 y aquí lo encuentran en $14.99. Es también para niña. Este es súper cool disfraz de Maléfica para niña, que de hecho es para niña, pero parece que me quedaría a mí. Dice aquí que es de tallas de la edad de 7 a 8 años, de las edades 7 a 8 años, perdón. Y el disfraz en sí está muy bonito, de mucha calidad. Es uno de los pocos que vemos este mes, porque vemos que hay menos cantidad de disfraces que en meses anteriores. Este estaba originalmente en $60.00 y ahorita lo encuentran en $20.00. También entre la ropa de niñas encontramos estas tres blusitas con lentejuelas de Actually Doble Vista, que originalmente costaban $30.00 y aquí están en $12.99. Blusita de Star Wars que tiene un diseño muy noventero. En la parte de atrás dice Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, R2-D2, C-3PO y Obi-Wan Kenobi. Está muy, muy padre. Si hubieran tallas más grandes me la llevo. Está en $7.99, originalmente costaba $19.99. Este vestidito tan lindo de Minnie Mouse es un set de dos piezas, de hecho. Pero me parece que tendrá algo abajo, ¿no? Ah, la diademita, ya la vi. Bueno, de $35.00 aquí lo encuentran a $12.99. Está súper, súper bonito y quedan pocas piezas, quedan solo cuatro. Estos vasitos para bebidas frías con Mickey y Minnie, cualquiera de los dos diseños, costaban originalmente $10.00. Ahorita en el Character Warehouse los encuentran a $4.99 cada uno y están muy, muy bonitos. El día de hoy nos encontramos el gorro de Goofy con las orejas de Goofy. Este gorro originalmente en los parques costaban $24.95 y aquí en el Character Warehouse ahorita está en $9.99. Cada uno de estos súper lindos mamelucos para bebés está en $12.99 y originalmente costaban $20.00. Y este súper tierno mameluco para bebé de dos piezas con un lacito también para las niñas está en $9.99 y originalmente costaba $25.00. Y en el área de los niños nos encontramos esta súper camiseta de Stitch, como Stitch molesto, Stitch haciendo coraje. Está originalmente en $25.00 y aquí está en $7.99. Esta de Stitch comiendo también está genial y esta está en $7.99. Para los fans de Pluto, la mascota de Mickey Mouse y que normalmente no se encuentra tanta mercancía de Pluto, está esta playerita para niños que costaba $25.00 y aquí en el Character Warehouse está en $7.99 la playerita. Por aquí nos encontramos más camisetas muy muy bonitas con colores veraniegos. Y esta playerita que dice World Disney World tres veces, que parece que está escrito a mano, originalmente estaba $25.99 y aquí está a un precio de $7.99. Y también esta que tienen a la derecha cuesta $7.99 que está en azul con tonos, con detalles en naranja, en azul marino, en blanco y verde. Y por allá hay una en naranja que también dice Make a Splash, Making a Splash y también cuesta $7.99. Y para hacer juego con las playeritas que encontramos de este lado, tenemos estos shorts, tenemos este amarillo fosforescente, o verde, bueno yo lo veo amarillo. Igual aquí dice Walt Disney World, parece que está escrito, costaba $24.99, ahora está en $7.99. También encontramos este short azul con varios carritos de atracciones, costaba $24.99 y ahora está en $7.99. Y por último tenemos este short gris, que tiene varios snacks que podemos encontrar en los parques de Disney, como el Mickey Pretzel, las palomitas, la Mickey Bar. Este igual costaba $24.99 y ahora está en $9.99. Hay una playera que dice Gimme Snacks, o dame snacks, aliméntame con snacks. Costaba $24.99 y ahora está en $7.99. Justo a un lado tenemos una que dice, my other ride is a monorail, mi otro auto, mi otro medio de transporte es el monoriel. Esta costaba $24.99 y está a $7.99. Está esta también que dice, I believe in magic, o yo creo en la magia. Es grisecita, igual parece que lo pintaron, las letras, de $24.99 a $7.99. Entonces estamos pensando que lo que pasó aquí era una colección y es bastante claro, ¿no? El shortcito de los snacks va con la blusa o la playerita de los snacks y este shortcito de transportación va con la playerita de Making a Splash de Splash Mountain o con la playerita del monoriel. Y tenemos también el short verde fosforescente que vaya sea con esta camiseta de Walt Disney World o la de I believe in magic. Porque combina, hay también con esta, porque combina con todas. Entonces era como que una colección cruzada y tú podías mix and match, como se dice en Estados Unidos, combinarlo todo. Está padre, está bonita y de hecho hasta nunca la vimos en los parques ni en la World of Disney Store, ¿verdad? Así que creo que es algo que a lo mejor no llegó a las tiendas o va a llegar y sobró, quién sabe. Encontramos esta bella playera de Mike Wazowski que dice, I got this. Es un juego de palabras en inglés, I de ojo, got this, got this. Y quiere decir, yo me encargo, yo tengo esto, tú no te preocupes, I got this, yo me encargo. Antes costaba $19.99 y ahora cuesta $7.99. 40 aniversario del imperio contraataca con las figuras de acción. May the force be with you, y son de la época. Antes costaba $20 dólares, ahora solo cuesta $7.99. Dos hermosas playeras de Mickey Mouse, esta de Mickey, coqueto, guiñando el ojo. Costaba $19.99, ahora aquí en el Disney Character Warehouse la encuentran en $9.99. Y justo a un lado, esta, me gusta mucho porque tiene un gorrito con orejas y atrás dice Mickey. Esta, antes costaba igual $19.99. No, $29.99. ¿What? $29.99. $29.99 y ahora $7.99. Eso sí, es un buen descuento. Sí, está bueno. Encontramos esta bella gorra que dice Heroes on the High Seas. Esta es el Cruise Line de Disney, de los cruceros Disney. Me encanta, es roja, tiene Spider-Man aquí, que es lo más cool de esta gorra. Costaba $21.99 y aquí la encuentran en $4.99. Cuando quieres ir a Disney, cuando sabes cuánto te va a costar. Encontramos el sombrero Sorcerer's Mickey. Es muy cómodo, es muy suavecito, parece de peluche. Es grueso, eso sí, no creo que se pueda usar mucho tiempo en épocas de calor. Este costaba antes $24.95 y ahora está en $7.99 aquí en el Disney Character Warehouse. ¿Quién extraña al Sorcerer's Mickey en Disney Hollywood Studios? Encontramos dos playeras, solo quedan estas dos en el Disney Character Warehouse. Estas son de Jetty de Expedition Everest en Disney Animal Kingdom. Es una muy bonita playera. Solo quedan dos. Esta costaba $24.99 y aquí la encuentran en $10.99. Para los amantes de las locuras del emperador, tenemos esta hermosa playera. Creo que es la portada del VHS o del DVD de la película. El VHS. Ya, y esta costaba $34.99 y aquí está en tan solo $9.99. Una maravilla de playera. Por atrás no hay nada, pero por acá, maravillosa. De este lado de la tienda encontramos una colección que estuvo un tiempo en la tienda Centerpiece. El video que subimos de las mejores tiendas de Disney Springs. Ahí pueden encontrarla. Es una sección en el Marketplace Co-op que se dedica solamente a productos para el hogar. Productos para el hogar que obviamente tengan a los personajes o a los parques de Disney en el diseño. Y aquí hay unas mantitas que aquí pueden ver el precio. Que originalmente costaban $39.99 y las encuentran en $24.99 en el Character Warehouse. Este es el diseño de la mantita. Son grandes, allá la pueden ver. La tienen expuesta para que la vean y la sientan. Y estos son los trapitos de cocina. Que costaban $24.99 y aquí están en $12.99. Y también hay un mandil. Este es el mandil de cocina también. Que tenía un precio de $34.99 y aquí están en $19.99. Fue una colección muy bonita, muy sobria. También hay unos platitos por allá que ahora les vamos a mostrar. Aquí están estos platitos de la colección Back in the Day. O hace tiempo. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos, ajá. Son cuatro platitos por $19.99 y originalmente costaban $34.99. Estos son los diseños de los platos que se ven aquí en la Calcomanía. Son cuatro diseños diferentes. Dos de Mickey y dos de Minnie. Y de este lado tenemos las tazas. Las tazas originalmente costaban... Bueno, el precio no lo dice, no dice el precio original. Pero aquí las encuentran a $9.99 cada una. Son de la mayoría de las letras del abecedario. Y tienen personajes de la película que sea de la letra. No, no entiendo. Porque la B es de Big Thunder Mountain. Y la L de Lion King. Aquí está la N de Nemo. Y la O no es la Q de la reina de la Queen. De la reina de corazones. Y bueno, vimos la U. Pero no sabíamos por qué decía U. Decíamos U de Uriel. Pero no es Ariel. Y descubrimos que en la parte de abajo dice que U es For Under The Sea. Por eso dice U. Por debajo del mar. Entonces en la parte de abajo encuentran la razón de la letra. Y la relación con el personaje. Por ejemplo, la S es por Soaring. Oh, Soaring. La atracción de Epcot. Y la R es por River Boats. Oh. Por cierto, junio de 2021 todavía necesita registrarte en una fila virtual para poder entrar al Disney Character Warehouse. En este video les mostramos cómo entrar a la tienda Disney Character Warehouse, las ubicaciones de las dos tiendas aquí en Orlando, y muchísima más información. En este video también van a encontrar nuestros mejores tips y consejos que les damos para poder aprovechar los buenos descuentos de esta tienda. Más tazas que encontramos en el Character Warehouse este mes. La taza del genio y la taza de Donald Molesto. Las tazas... Bueno, creo que todas las tazas el día de hoy se encuentran a 9.99. El precio puede variar. Siempre chequen debajo de la taza para ver si tiene un precio diferente. Y en este caso no tiene. No tiene precio. Pero aquí arriba están los precios de las tazas, dice 9.99. Llegamos a la sección de Damas. Y lo primero que podemos ver es este rompevientos del Jungle Cruise. Que fueron unos rompevientos que estuvieron muy de moda en el 2018, 19 más o menos. Estaban inspirados en diferentes áreas de los parques o atracciones de los parques. Este ahora aquí lo encuentran en 29.99. El precio original era de 49.99. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que está la mayoría. Está el de el Purple Wall. El rompevientos del Purple Wall. El precio es el mismo, el otro me imagino. Estoy casi segura. Ah, y en la manga dice Tomorrowland. Precios, precios. Aquí está. El precio sí, era 50 dólares y aquí está en 29.99. Aquí está el de Pixar de la Luxo Bowl. Tiene un gorro naranja y los colores azul, blanco. No, azul y amarillo. Azul, amarillo y naranja son los colores principales. Y tenemos también el rompevientos de la colección retro. Que este no está, o sea, esta es otra colección, pero está aquí también con los rompevientos en general. El precio, este era más caro, este costaba 60 dólares y aquí están 25 ahorita. Pero sí hay otro, The Fantasy Land. The Fantasy Land. La tierra de magia en Magic Kingdom. Y es así como se ve. Y este también cuesta 30. Este cuesta 30. La festival acaba de encontrar algo que me gustó muchísimo y es un personaje de mi mismo tamaño. Un suetercito de la fabulosa Edna, la diseñadora de vestuario de los superhéroes más fancy de la tierra. Y está muy padre, el diseño es muy minimalista y en la parte de atrás es lo mejor. No capes. No capas. Está muy bonito. Está muy, muy bonito. Este lo encuentran aquí ahora en $19.99. El precio original era $39.99. Y es ligero, no es un sueter muy grueso. Está bonito como para el otoño. Me gustó. O para usarlo de la noche en Disney Springs. Sí, está como para la noche en Disney Springs. Está muy cute. Y la tela está suavecita. Muy bonito. Seguimos con la fabulosa Edna. Pero esta es como una portada de revista, ¿verdad? Sí, esta está... She is fashion. She is fashion. I never look back, darling. It distracts from the now. Me encanta. Está muy padre. Muy padre. Esta no tiene nada por detrás. Es una playerita sencilla. $36.99 era el precio original. Y aquí está en $12.99. Por eso les decimos que siempre vengan a estas tiendas outlets. Un recordatorio. La mercancía que ven aquí no la encuentran en ningún otro lugar más que en los parques. Esta es mercancía que sobró de los parques o que tiene como que extra o que ya está pasada de temporada. Y eso es lo que encuentran aquí. No hay tienda en internet en donde puedan encontrar esta mercancía. Ni hay otras tiendas. Que sean oficiales de Disney. Exacto. Que sean oficiales de Disney. De la mercancía de los parques. Hay muchas tiendas con mercancía de licencia como Target, Walmart y otros lugares. Pero aquí encuentran la mercancía que viene, que sobra y que está pasada de temporada de los parques. Unas bellas playeritas para damas sin mangas. Hay tres modelos con este diseño que tienen como un estampado holográfico. Está muy bonito. Este es Mickey Mini a $19.99. A la izquierda tenemos solo a Minnie en una playerita rosa en $19.99. Y a la otra izquierda, una izquierda más, está Mickey en $19.99 también. Originalmente cada una costaba $35 dólares. Está muy cute. Me gusta el estampado holográfico. Están muy bonitas y están suavecitas también. Y si tú que estás viendo este video eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte. Porque hacemos videos muy seguido de esta tienda Outlet de Disney en Orlando. Para que sepas qué mercancía puedes encontrar en el mes que visitas Walt Disney World. En la sección de mochilas nos encontramos esta con siluetas de Minnie. Y el moñito. Y el lacito, sí. En varios colores. Colores pasteles, diría yo. Está muy bonita. Costaba $30, pero no veo el precio. Interesante. No tiene el precio. No, no está el precio festivo. Pero bueno, aquí arriba tenemos una bolsita de un banshee de la tierra de Avatar. ¿Es de Daniel Nicole? Sí, creo que es de Daniel Nicole. No, es de Disney. No, es de Disney. Parece Daniel Nicole, pero no. Es de Disney. Costaba $65 dólares. Y aquí en el warehouse lo encuentran en $29.99. Por cierto, cuando tengan un problema de ese tipo, que no encuentren el precio de las mochilas. Hay cast members pasando todo el tiempo, pregúntenles con amabilidad si no están ocupados para que les puedan decir cuál es el precio de la mercancía. Porque normalmente el precio, si aparece de esta forma y no tiene la etiqueta como esta, con el marco rojo, este es el precio de descuento y este es el precio original. Si no encuentran ese precio con el marco rojo, le pueden preguntar a un cast member. Y no se preocupen que sí hay cast members que hablan español. De hecho, yo creo que la mayoría de los que trabajan aquí hablan español. En esta sección, que normalmente es más extensa y este mes, los vestidos tanto de niñas como de damas están como bastante reducidos, por lo visto. Pero encontramos este pareo, precioso, hermoso, divino pareo. A mí me gusta mucho. Del Castaway Cay, que es la isla privada de Disney para los cruceros. Originalmente costaba $30 dólares y aquí lo están vendiendo a $14.99 y se ve muy, muy lindo y tiene bastante tela. Está padrísimo, muy, muy padre. Y aquí hay también unas zapatos para dama de Mickey Mouse Loeffers. ¿O Loeffers? Loeff, creo que es Loeffers. Loeffers. Bueno, quién sabe cómo se llama. Pero costaban $40 dólares y ahora están en tan solo $12.99 aquí en la tienda Owlette de Disney. Pero yo les estaba diciendo a la oficina que no se ven muy cómodos. No, si los tocas están pesados y no se ven muy cómodos. Parece que te lastimarían para usarlos en los parques. Creo que por eso están aquí en el Owlette. Pero si ustedes nos preguntan qué zapatos recomendamos, lo pueden encontrar en la descripción de este video. Ahí tenemos un link que los llevará a los zapatos que nos gustan. Esos son los que preferimos para ir a los parques y estar caminando todo el día. Y también son contra agua, que eso es muy importante en Orlando, que llueve todo el tiempo. Oye, estos son para hacer juego con el sombrero de Sorcerer Mickey. Te pones tu sombrero y te pones tus calcetas de Mickey y de Sorcerer Mickey. $7.99. No tienen el precio original. No, precio final en el Caracter Warehouse $7.99 por el par. Solo un par de calcetinas de Sorcerer Mickey o Mickey Mago. Encontramos un jueguito de Launchfly. No. Se llama Launchfly. Pero esta no es Launchfly, esta es Disney. Esta. Ah, esta es Disney. Ah, ok. Costaba $65 dólares y ahora cuesta $31.99. O sea, es un buen descuento, pero tampoco es que digas, uy, qué descuento. Y para hacerle juego está este tarjetero, que costaba $15 dólares y aquí están $9.99. Este mes tenemos peluches de Chip and Dale. Hay bastantes. Yo creo que se van a quedar unos mesesitos más. Ok, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es Chip y cuál es Dale? Porque tenemos uno con nariz roja y uno con nariz negra. Si ustedes saben, déjalo en los comentarios. Pero estas peluches costaban $26.99 y aquí están en tan solo $14.99. Encontramos este bello vaso de princesas con popote. Tiene a todas las princesas Disney ahí. Y saben que es lo mejor? Que se prende la lucecita acá arriba. Si no hubiera tanta luz aquí adentro, se vería mucho mejor la luz. Pero este vaso costaba $14.99 y aquí lo van a encontrar en $7.99. Encontramos películas. Creo que es la primera vez que vemos películas aquí en el warehouse. Por ejemplo, esta costaba $19.99 y aquí están $17.99. Uy, qué descuentos. Dos dólares, son dos dólares. Uy, eso está muy padre. Este del iPhone XS y iPhone X. El case para celular de Chewbacca. Pesaba $34.99 pero no veo ninguno con precio de outlet. Oh, aquí $7.99. Y también encontramos parches como estos del Millennium Falcon. Un set de cuatro parches de $30 a $15. Siempre nos preguntan por Magic Pants aquí en el Disney Caracter Warehouse. Encontramos hoy una de los increíbles en $7.99. Es el único modelo que hemos visto el día de hoy y lo encontramos aquí en la fila de salida de la tienda. Sí, ya para irnos a pagar. Si quieren el haul por adelantado de lo que me voy a comprar, no, no es cierto. Normalmente no hacemos hauls de lo que compramos, pero no me pude resistir a comprarme. El tótercito de la bella y fabulosa Edna que dice, no capes. Lo amo, lo amo. Lo tenía que comprar. Ya me lo verán en otoño e invierno este año. The Festive Couple festejando cada día. El tótercito de la bella y fabulosa Edna que dice, no capes.